Otro parana, por favor, muy bien La palma señor, a bailar, ajá A tu ventana una mañana llegué Me enamoré de tu bella hermosura A tu ventana una mañana llegué Me enamoré de tu bella hermosura Veo tirana, con cuanta ternura Mi corazón al momento tendré Veo tirana, con cuanta ternura Mi corazón al momento tendré Me juraste un día a tu amor No voy a gritar, no voy a gritar Me juraste un día a tu amor Y al momento tendré un amor Me juraste un día a tu amor No voy a gritar, no voy a gritar Me juraste un día a tu amor Y al momento tendré un día a tu amor Dime mujer, si tu amor va a ser verdadero Para entregarte primero Y al momento tendré un día a tu amor Y al momento tendré un día a tu amor A tu ventana una mañana llegué, me enamoré de tu bebé hermosura. A tu ventana una mañana llegué, me enamoré de tu bebé hermosura. Pero dirá, con cuanta ternura, mi corazón al momento de entreguirme. Pero dirá, con cuanta ternura, mi corazón al momento de entreguirme. Me juraste, me diga tu amor, no me diga, no me digas, no me digas. Me juraste, me diga tu amor, y al momento de entreguirme. Me juraste, me diga tu amor, no me digas, no me digas. Me juraste, me diga tu amor, y al momento de entreguirme. Dime mujer, si tu amor, para ser el verdadero, para entregarte primero, hay una flor delgada. Dime mujer, si tu amor, para ser el verdadero, para entregarte primero, hay una flor delgada. Llegado, si tu amor, para ser el verdadero, hay una flor delgada. Llegado, si tu amor, para ser el verdadero, hay una flor delgada. Dime mujer, si tu amor, para ser el verdadero, hay una flor delgada. Música Música